¿En qué consiste la integración cultural? Primero vamos al hecho con ¿qué es la cultura? La cultura es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social. El término cultura, conforme ha ido evolucionando en la sociedad, está asociado a progresos y a valores. Entonces, ¿qué se refiere con integración de la cultura o a la cultura? La integración cultural es cuando los individuos de una cultura adoptan y practican de otra cultura, claro que sin menoscabar las suyas. A eso también se le ha llamado globalización por los ejemplos de integración cultural que existen. Podemos decir entonces que integración cultural y social se refiere a la relación que mantiene el inmigrante con la población autóctona y a los valores y costumbres de la sociedad acogida, así como el dominio del idioma y el conocimiento de la cultura del país de acogida. ¿Puede hablarse de integración cultural en el Perú? Creemos que la integración de las culturas criollas, indígenas y extranjeras en el Perú han evolucionado paralelamente. Muchos ámbitos de nuestra cultura actual vienen de una mixtura de creencias, costumbres, gastronomía, etc., que a lo largo de los años se han conectado dándonos una vasta riqueza cultural. Esto se debe a las migraciones de diferentes poblaciones. En la época migratoria hubo mucha discriminación y rechazo entre personas afrodescendientes o indígenas, causando rechazos a su raza, cultura, idioma o religión. Esto con el paso del tiempo fue siendo aceptado de forma positiva, dándonos la diversidad cultural que hoy conocemos. Así que sí, en el Perú se puede hablar de integración cultural y esto se ve reflejado diariamente en nuestro lenguaje, comida y costumbres. Sin embargo, no debemos dejar de recalcar que aún hay un camino muy largo que recorrer, lleno de discriminación, racismo, rechazo y hasta cierta sensación de vergüenza hacia nuestro acervo cultural y de nuestras raíces. Evidencias Se aprecia a través de tradiciones, danzas, comidas, juegos, músicas y lenguas nativas, al igual que practicándolo, ya que nosotros, como practicantes de nuestra cultura, debemos mantenerla fuerte y viviente para las siguientes generaciones. La comunicación humana se produce en un marco cultural que habilita a los sujetos para poder ser partícipes de ella, pero, además, en este proceso de interacción surgen nuevos aportes a la interpretación y construcción de la vida social. Para ser más explícitos, se crea cultura. Argumentos De no ser así, no habría cultura que se refiera a la forma de ser, sentir, pensar y autor de las personas. También no habría una capacidad de conectarse entre regiones, no mantendría las tradiciones, costumbres para las siguientes generaciones. La comunicación ayudaría a transmitir diversas culturas y costumbres, así las personas recibirían una influencia basada en el vínculo que genera en el medio de información. ¡Suscríbete al canal!